Gracias. Antonio Di Santo, ¿me copiás? Gracias. Claudio, ¿me copiás? Segundo. Gracias. Diego Chocobar, ¿me recibís? Esteban Berna, ¿me recibís? Facundo Benítez, ¿me recibís? Jesús William, ¿me recibís? Gracias. Jorge y José, ¿me recibís? Juan Pablo Maspons, ¿me recibís? Luciano Centurión, ¿me recibís? Pablo Alfredo Crespo, ¿me recibís? Walter Escurra, ¿me recibís? Y Xavi Canela, ¿me recibís? Gracias. Bueno, les comento a todos que ya creé el grupo. Les muestro el grupo donde he subido la presentación. Aquí tienen el nombre del grupo, el subgrupo de Yahoo. Ahí tienen, es ar.groups.yahoo.com, barra, grup, barra, pic32, guión bajo. Porque ya hay un grupo existente, y como coincidían los dos nombres, tuve que identificar el nuestro con el guión bajo. Entonces, tomen dos notas de allí y pueden descargar todo lo que yo les voy a ir subiendo. Ahora está subida la presentación que estamos usando para el curso, y allí les voy a ir subiendo el manual de PIT32 original. Este es nuestro grupo. Lo único que les va a pedir el grupo es que tengan un correo Yahoo. Es un grupo abierto, así que las consultas que tengan sobre el código que escriban lo pueden hacer a través del grupo. El grupo tiene su propia línea de correo, y entonces podemos cursar las comunicaciones a través de eso. Pueden subir sus proyectos desde allá, no necesitan pedir autorización, ya que está liberado. Y bueno, y de esa forma, el día de mañana poder compartir entre todos el código que se va a ir escribiendo y las problemáticas que van enfrentando respecto a estos micros. Bueno, dicho esto, vamos a avanzar con la presentación. Y pregunta del millón, ¿todos tienen la placa Starter Kit? ¿Quién no tiene la placa Starter Kit que levante la mano? ¿Saben cuál es la placa Starter Kit? La que viene junto con el curso. Álvaro, ¿no resiste vos tu placa? ¿Tenés micrófono? ¿Estás al aire, Álvaro? ¿Me copiás? Álvaro. ¿Tenés micrófono, Álvaro? Álvaro. ¿Tenés micrófono, Álvaro? Bueno, mandame después una nota. Acá está. No, no, no te ha llegado. Ah, a ver. ¿A quién más no le llegó? Xavi Canelas, ¿tampoco te llegó a vos? Xavi, ¿me escuchás? ¿Tenés micrófono, Xavi? ¿A quién más no le llegó la placa todavía? Aparte de Álvaro y a Xavi. Diego Chocobar, ¿no te llegó a vos la placa tampoco? Hola. No, no me llegó todavía. ¿Cuánto hace te inscribiste? La semana pasada. Ah, y todavía no la recepcionaste. Fui al correo y me dijeron que ya la habían mandado, pero no llegó nada en mi casa. Ah, bueno, bueno. Y Juan Pablo... Juan Pablo, hola. ¿Me copiás, Juan Pablo? ¿No te llegó la placa a vos tampoco? ¿Más pons? ¿Me escuchás? ¿Tenés micrófono, Juan Pablo? Tampoco puede contestar. Bueno. Yo pregunto esto porque la idea es que se escriba el código y que vayan haciendo la práctica simultáneamente a la vez que lo voy haciendo la práctica acá. Al no tener Proteus, estamos muy dependientes de que cada cual tenga su placa. Ese es el tema. Pero bueno, a aquellos que todavía no tengan la placa, les voy a pedir encarecidamente que después, cuando les llegue la placa, se carguen los códigos que vamos a tener en el grupo, los descarguen desde allí y puedan hacer los entrenamientos. Porque, nada, si PIC32 estuviera dentro de Proteus es sencillo, pero si no, como que sí o sí tenés que tener la práctica realizada. Como que si no, no podés experimentar con PIC32 y te queda la teoría nomás. Bueno. Arrancamos entonces. Vamos a hacer un resumen global de lo que habíamos dicho. En línea general, nosotros habíamos comentado que los PIC32, bueno, eran microcontroladores que son de 32 bits, que si bien están fabricados por Microchip, habíamos dicho de que el núcleo no era originario de Microchip, sino que se había encargado a otra compañía. También habíamos aprendido que estos microcontroladores rompen con la vieja arquitectura Harvard RISC, y habíamos dicho que en realidad eran, desde el punto de vista de la memoria, del tipo SIS. Y habíamos visto dentro de la arquitectura de este microcontrolador que existía un bus, habíamos dicho que existía un bus, que lo llamamos bus matriz, porque acá en realidad hay una serie de buses que se van multiplexando en su operación y que me permiten conectar los distintos elementos. Y ahí hemos dicho que en este bus matriz todos los dispositivos que están conectados sobre él trabajan prácticamente a la velocidad de la CPU, mientras que todos los periféricos convencionales, como el AUSAR, el PWM, el conversor analógico digital, los timers, etc., necesitan interactuar a una velocidad inferior y entonces existe un puente que me permite conectar el bus matriz con los periféricos. Es decir, que los periféricos que están conectados directamente a la CPU son principalmente las líneas de comunicación de mayor alta velocidad y que manejan gran cantidad de datos, como ser el CAN, el Ethernet y el USB. Y a eso se le sumaban también los puertos de entrada-salida y obviamente teníamos la memoria de RAM y la RAM y habíamos dicho también que por una cuestión de velocidad de lectura, la memoria RAM, la memoria de programa se accedía a través de un caché que era una memoria RAM, en realidad no flash, sino RAM, que tenía un tamaño de unos 64 bytes, perdón, 64 bytes, 64 instrucciones de 32 bits y allí se almacenaban todas las instrucciones o una gama de instrucciones que era transferida hacia la CPU a la velocidad de la CPU. Es decir, que la transferencia se hacía en bloques de 64 instrucciones y esto era necesario porque como la flash era más lenta, el sistema, para no crear un cuello de botella, entonces se alimentaba directamente de este caché. Y bueno, dentro de las características habíamos dicho también que en el caso del núcleo, una de las principales características era que había un coprocesador que se encargaba del manejo básico de interrupciones y peticiones de interrupciones y después teníamos una unidad de manejo de memoria que nos permitía hacer implementaciones, por ejemplo, de sistemas operativos, porque tiene la capacidad de crear un direccionamiento virtual y ese direccionamiento virtual después transformarlo a un direccionamiento físico real. Y habíamos visto también bueno, cómo crear nuestro primer proyecto, habíamos visto las características del oscilador, habíamos visto que el oscilador poseía un lazo enganchado de fase que era programable, que las fuentes podían ser el oscilador primario, que era básicamente el cristal externo, el oscilador interno que estaba conectado al FAS RC o reloj de alta velocidad que tenía la misma velocidad que en los PIC 24, 8 MHz y después teníamos el LP RC que es el oscilador de muy baja frecuencia que está a 31.25 KHz y teníamos el oscilador secundario que el oscilador secundario es un oscilador que está entre 32 y 200 KHz dependiendo del cristal que uno coloque y ubicado físicamente a las puertas del timer 1. Y nosotros podíamos asignar ese oscilador para que funcionara como fuente de la CPU. Y habíamos dicho que los periféricos tenían su propio bus y que justamente como tenían su bus necesitaban un clock específico y entonces había un post-scaler que me permitía tener una frecuencia para los periféricos que era siempre inferior a la frecuencia de la CPU por lo general porque la CPU operaba a muy alta frecuencia, excepto los casos que nosotros vimos del bus matriz. Y habíamos dicho que había algunos dispositivos que venían con USB y entonces en esos casos se incorporaba el PLL de USB. Y ahí hemos comentado también que en el caso tanto del USB como del PLL principal para la CPU, el esquema que teníamos era que el PLL estaba acompañado por un pre-scaler de entrada y un post-scaler de salida y tuneando estos post-scaler yo tenía que tocarlos para alcanzar los 80 MHz como máximo, ¿sí? cuando usaba este recurso. Habíamos visto que, bueno, el setting de esto se podía comprimir a través de una librería que es lo que se conoce como la PLIB, ¿sí? y teníamos básicamente los OSC CON y el OSC TUM para controlar el oscilador, ¿sí? Habíamos hablado sobre las características principales, el Power Up Timer, el Power On Reset, habíamos hablado de el Start Up del oscilador, el temporizador de arranque, el Wild Dog, ¿sí? Después habíamos hablado de que la CPU tenía montada sobre la propia CPU un regulador de voltaje que este le va a permitir reducir la tensión a la tensión de operación de la CPU, teníamos el Burnout Reset, ¿sí? Es decir, existe una una serie de de periféricos que me van a permitir hacer funcionar la la CPU y que eso se seteaba con los bits de configuración a través de la famosa directiva Pragma, famosa para aquellos que han trabajado ya con compiladores anteriores como el Empirab C18 donde uno setea no solamente las características del oscilador sino las características que acabamos de mencionar. Y hablamos también de una directiva, ¿sí? Y es decir, una función que me permitía configurar el oscilador y también la existencia de una macro que me va a permitir configurar el oscilador y el oscilador que va a trabajar los periféricos, ¿sí? Este, bueno, y habíamos hablado justamente de la que esas directivas y esas macros estaban dentro de la PDIB, habíamos mostrado lo que contenía la PDIB, ¿sí? Y los, eh, las distintas etiquetas que se le pueden transferir. Esto es lo que habíamos visto la clase pasada y, bueno, y acá tenemos más etiquetas para configurar el oscilador y habíamos visto entonces cómo crear nuestro primer código, ¿sí? Habíamos llegado al lab 0 y habíamos creado como nuestro primer código. Respecto de todo esto que se vio, ¿alguien quedó con alguna pregunta que no entendiera? Es el momento para explorarnos antes de continuar. Bien. Todos han podido instalar Empirab X y el compilador. ¿Alguien tuvo algún problema en la instalación de Empirab X y el compilador? Alce la mano. Bien. Todos pudieron instalar el compilador y todos han podido instalar el Empirab X sin problemas. Muy bien. Damos por sentado entonces de que ya ese punto está cubierto. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con los puertos de entrada y salida que tienen los PIC en general y el PIC32 no escapa a eso ya que en la otra clase también les mencioné que PIC32 en realidad era una extensión de los PIC24 en realidad lo que Microchip había hecho era tomar un PIC24 H un PIC24 H128 y le saca el núcleo y entonces inserta en ese chip el nuevo núcleo y hay una pequeña modificación muy sutil en los registros de funciones especiales porque obviamente el core es de 32 bits entonces los caminos de acceso de datos y demás son de 32 bits y entonces los registros si bien pasan a ser registros de 32 bits los registros de funciones especiales no necesariamente cubren todos los bits de hecho después vamos a demostrar que por ejemplo tanto en el timer como en conversor AD prácticamente toda la parte alta de esos registros es decir los 16 bits de mayor peso quedan sin utilizar entonces allí se ve justamente que en realidad un PIC32 podríamos decir a grandes rasgos que es equivalente a un PIC24 H mejorado y entonces aquellos que ya han trabajado con PIC24 prácticamente manejar un PIC32 es como nada es un poco más de lo mismo por ahí el que no trabajó nunca con Microchip bueno nada va a ser para él todo nuevo y para el resto les va a parecer bastante conocido bueno lo primero que tenemos que entender y esto es global independientemente si alguna vez han trabajado con Microchip o no es que nosotros tenemos un registro muy importante que es el registro TRIS que me permite controlar la dirección de datos que va a existir en el POR adentro de los microcontroladores PIC este registro de dirección maneja cada bit del POR de forma individual es decir a diferencia de otros micros del mercado esto es algo que es común en todos los micros de Microchip pero no es tan común en otras plataformas se van a encontrar que esto no es tan común por ejemplo Frisco tiene algunos microcontroladores que tienen algunos de sus puertos que son unidireccionales es decir solamente funcionan como puerto de entrada o solamente funcionan como puerto de salida no todos los puertos se pueden manejar de forma individual en los microcontroladores PIC prácticamente esto es un estándar es decir todos los puertos o casi todos los puertos se pueden manejar como entrada o salida ¿qué puerto no se puede manejar como entrada o salida? bueno generalmente el master clear el master clear puede funcionar como puerto de entrada solamente después el resto de los puertos funcionan como puertos de entrada o salida no todos los PIC tienen el master clear como PIN que se puede usar como puerto de entrada o salida y justamente cuando es un puerto ese puerto funciona solamente como puerto de entrada eso está determinado por el estado que cargamos en cada uno de los BIT que controlan a cada uno de que controla cada uno de los TRIS de cada port esto es por cada puerto va a existir un TRIS el port A va a tener a corresponderse o estar controlado el flujo de datos a través del TRIS A el port B va a estar controlado el flujo de datos a través del TRIS B y así sucesivamente va a ocurrir en cada uno si yo pongo en el TRIS por ejemplo 14 le pongo un 0 entonces supongamos que es el TRIS B el TRIS B14 le ponemos un 0 el port B14 va a funcionar como salida al contrario si al TRIS B13 por ejemplo le pusiera un 1 ese P funciona como entrada el equivalente en el port va a funcionar como entrada de esta forma yo puedo armar lo que yo quiera cargando dentro del TRIS correspondiente unos y ceros esto en la actualidad si bien uno lo puede cargar de forma individual microchip tiene una macro y que me permite definir si un puerto determinado va a funcionar como puerto de entrada digital puerto de entrada analógico puerto de salida digital o puerto de salida analógico y eso tiene que ver con que la configuración de los puertos ha pasado ha pasado de ser algo sencillo a algo un poco más escabroso ya que muchos de esos puertos tienen funciones analógicas aplicadas y entonces muchas veces hay que desconfigurar la configuración analógica que está afectando ese puerto para poder habilitar la configuración de ese puerto como pin de entrada salida digital normalmente un microcontrolador cuando arranca arranca con todos sus puertos de entrada salida como entradas analógicas todos los puertos de un pic cuando arrancan arrancan como entradas y aquellos puertos que estén afectados por por ejemplo un conversor AD quedan entonces como entradas analógicas entonces microchip ha simplificado antes en las en los micros anteriores primero por ejemplo teníamos que tocar o los ANCEL o había que tocar los los PSFG por Big Configuration que se encontraban dentro de los registros ADCON por ejemplo el ADCON1 ¿si? este bueno eso ya no existe más porque microchip ha creado una serie de directivas que te permiten simplificar toda la configuración del microcontrolador en ese punto en el port lo que vamos a encontrar bueno generalmente es un latch vamos a a ver un poquito como es el port vamos a salirnos por un instante la presentación y vamos a ir hacia el data sheet vamos a ir hacia los puertos esto esto que tengo aquí yo es básicamente el data sheet ¿si? del microcontrolador que nosotros estamos usando es un data sheet genérico tanto para la serie MX1 como para la serie MX2 aquí nosotros tenemos bueno todos los elementos que representan la serie de 28 pines y ahí tienen el pinout del microcontrolador este es el pinout que corresponde a nuestro micro si observan bien alguno de los pines fíjense que están pintados con gris y eso significa porque esos pines son de tolerancia 5 volt es decir son 5 volt de tolerancia ahí los tienen generalmente los pines de 5 volt de tolerancia están ligados más que nada a lo que tiene que ver la unidad de comunicaciones ¿si? esto es la unidad de programación ¿no? y fíjense que tanto el PGD como el PGC la unidad 2 y la unidad 3 y el master clear tiene tolerancia 5 volt esto bueno ya es un estándar en todos los micros que trabajan en 3,3 volt existe un set de pines generalmente ligados al interfaz ICSP que tienen ese tipo de características bueno vamos al puerto ahí tiene la configuración típica del puerto el puerto en realidad en la salida esto que ustedes van a ver aquí me va a permitir a mí habilitar el puerto es una especie podríamos llamarlo tree state en realidad no es un tree state sino que lo que yo tengo aquí es la capacidad de poder habilitar en el puerto o no el open drive recuerden que estos micros vienen con capacidad open drive y entonces yo eso normalmente ¿cómo me va a venir? el open drive viene deshabilitado el open drive yo tengo que ponerlo en uno y entonces automáticamente se va a liberar el transistor que tira hacia arriba porque estas salidas son totem pole es decir básicamente acá hay dos transistores uno de canal P y el otro de canal N uno tirando hacia arriba y el otro tirando hacia abajo cuando nosotros habilitamos el open drive lo que suele ocurrir es que el transistor de canal P se desconecta y me queda solamente el transistor de canal N y entonces de esa forma yo puedo colgar una resistencia externa directamente a 5 volt y empujar una carga de 5 volt la corriente máxima que soportan estos puertos como elemento de salida son 25 miliamperes en modo fuente y sumidero esto es entregando un 1 o absorbiendo la corriente generada por un 0 generalmente cuando yo pongo un 0 la corriente va a circular hacia el puerto y cuando coloco un 1 la corriente emerge del puerto eso siempre siguiendo la dirección de la corriente convencional y no electrónica que todos sabemos que la dirección de corriente electrónica es inversa y entonces vamos a tener acá tienen 3 latch este es el latch del open drain control después tenemos el latch del registro TRIS y el latch obviamente del port fíjense que cuando nosotros configuramos si esto va a funcionar como entrada o salida lo que estamos cargando en realidad en el TRIS es el latch que va a controlar si bueno va a quedar habilitada la salida de datos o me queda habilitada simplemente la entrada la entrada fíjense que siempre tiene un Smith Trigger y desde acá entonces a través de un latch doble que se usa para sincronizar la lectura del dato que está en la entrada la señal pasa a lo que va a ser el bus de datos que es este y no pasa a través del latch fíjense que el latch del port no pasa esto este latch es lo que se va a conocer como registro LAT esto antes no existía en los micros viejos nosotros teníamos simplemente el port que se podía usar como entrada o como salida entonces hoy en día en los micro entradores vamos a tener básicamente el ODC el TRIS el LAT y el PORT los cuatro registros porque el PORT va a funcionar como entrada el LAT va a funcionar como salida el TRIS va a funcionar para indicarme si ese registro va a funcionar como entrada o salida y el ODC me va a permitir si yo quiero habilitar el Open Drive volviendo volviendo entonces a nuestra a nuestra presentación allí tenemos esquemáticamente si lo que al programador en realidad le interesa saber tenemos una pregunta a ver si Diego ¿me escuchás? Diego Chocobar si mi pregunta era hola 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 si te escucho mi pregunta mi pregunta era con respecto a los LAT y los PORT yo estaba programando actualmente el PORT tanto para salida y para para entrada digamos si algo estaba mal ahí no no pasa lo siguiente Microchip por querer mantener siempre la compatibilidad ascendente te acepta que vos sigas programando los microcontroladores como lo programabas que se lo hace 20 años atrás cuando solamente los micros tenían el PORT pero desde PIC 18 en adelante Microchip sugiere que se utilice el registro LAT para las salidas y el PORT usarlo como entrada es decir que si yo tengo por decir algo que prender algo tengo que setear el registro LAT correspondiente por ejemplo LAT B0 lo tengo que prender y para leerlo si yo quise leer un pulsador tengo que usar el PORT pero yo puedo porque de hecho existe se mantiene la compatibilidad seguir usando el PORT para sacar un dato y para leerlo el mismo PORT puedo ponerlo en uno y también leerlo lo que pasa que no es lo correcto ¿por qué? porque el PORT tenía un problema el PORT está afectado por operaciones de escritura modificación lectura entonces lo que generalmente pasa es que a veces el resultado de cambiar el estado de un bit no siempre es el que uno espera por ejemplo si yo tengo un PORT que está como salida y ese PORT lo tengo que reconfigurar ahora como entrada porque implemento sobre el PORT un bus bidireccional y entonces saco un estado y ahora quiero leer la entrada y quiero cambiar esa dirección de puerto hacia la entrada voy a leer inicialmente el mismo estado que tenía cuando estaba como salida y eso tiene que ver con que el sistema está operando más rápido de lo que físicamente el puerto puede realizar por un problema de capacidades parásitas que tiene el puerto yo por más que cambie la configuración y transforme la salida en la entrada por lo menos por un par de ciclos de máquina el estado que estaba en la salida por la capacidad parásita que existe en el pin del microcontrolador sigue estando y eso si lo lees rápidamente lo vas a captar es decir que no capturarías el estado real del puerto de entrada sino el estado anterior que tenías cuando ese pin era salida esto en los micros antiguos se solucionaba colocando un par de NOPs de hecho en el datasheet microchip aclaraba bien que había que esperar un par de NOPs para evitar eso que eso generaba problemas más cuando hacías este tipo de operaciones de entrada salida lo que microchip hizo a partir de PIC 18 fue modificar eso y crear un registro de salida un registro de entrada que tenía la característica de mantener la compatibilidad de los registros anteriores y el registro que controlaba bidireccionalmente y esa arquitectura se mantuvo desde PIC 18 hasta la actualidad en los PIC 32 porque es la mejor opción pero sigue manteniendo la compatibilidad anterior lo que se le agregó a partir de los PIC 24 es la capacidad de crear open drains es decir puertos en los cuales vos por un problema de los 3,3 volt puedas liberarte del transistor que está empujando hacia arriba y colocar una resistencia externa de pull up ¿se entendió eso Chocobar? sí entendido clarísimo ok ¿alguien más tiene alguna pregunta al respecto? hago el pasaje así rápido bueno entonces ven el problema que va a surgir es justamente el que estamos viendo aquí ¿no? es decir las operaciones por ejemplo una operación por bbits punto rb0 esto antes se hacía así hoy en día existe una macro que me permite comprimir esto yo hoy por hoy en el compilador puedo poner guión bajo rb0 y me evito la palabrita clave por bbits esto que ustedes ven acá es dentro de lo que es el compilador específicamente dentro de los archivos de cabezer existen unas estructuras que me permiten alcanzar estos registros es decir los puertos y poder tener un manejo a nivel bits porque el lenguaje C este nativamente no puede no no tiene manejo a nivel bits ¿si? cuando uno crea por ejemplo la capacidad de hacer una variable de un bit ya se salió del standard ANSI C porque el tamaño más chico de datos que tenés en C es 8 bits como consecuencia de eso microchip creó una serie de estructuras si uno puede alcanzar en C tocar un bit dentro de un byte o dentro de un word o la estructura de datos que uno quisiera a partir de crear un struct entonces el struct en castellano sería una estructura de datos donde cada dato tiene un tamaño determinado y cuando esas estructuras se hacen a nivel bit ahí se lo llaman campo de bits y bueno esas estructuras esos campos de bits están declarados dentro del archivo de cabecera y bueno eso me permitía manejar y microchip tenía la siguiente fórmula porque los había definido a través de esto la palabra port x a b c d dependiendo el microonclore punto y el elemento que querías alcanzar bueno esto después lo simplificó porque cuando adquiere a Hitech que es una compañía que había desarrollado compiladores para los micros de 8 bits Microchip en el año 2010 compra Hitech Hitech tenía estructuras que a su vez las había redefinido con un acceso más rápido que era a través de un guión bajo y el nombre que tenía el bit como figuraba en el datasheet eso entonces Microchip al hacerse de Hitech lo ha llevado también primero lo llevó a los DCPIC y a los PIC24 y como el PIC32 hereda las características de los PIC24 también heredó eso por lo tanto esta macro que nosotros vemos acá esta forma que hemos reemplazado por una macro que simplemente es el nombre del registro y el guión bajo entonces en este caso las operaciones siempre son de lectura modificación escritura y entonces en este tipo de operaciones se producen a veces modificaciones de los bits que uno desea alcanzar no siempre conseguís el resultado que esperabas en este tipo de operaciones te puede pasar que lamentablemente se produzca una modificación del bit y el bit que vos querías por ejemplo testear es distinto del que realmente es para salvar eso se crearon los LAT el LAT me permite cargar de forma inmediata el estado y no crear un estado intermedio sobre todo cuando la señal trabaja en alta velocidad y para eso se puede hacer de esta forma o como luego vamos a ver con el guión bajo entonces lo que nos tiene que quedar a nosotros muy claro es lo siguiente que cuando yo quiera activar algo tengo que usar el LAT se puede usar LAT bbits punto LAT b0 o podemos usar la forma guión bajo LAT b0 y le ponemos el estado que queremos cuando yo quiera configurar uso el TRIS fíjense ahí tienen el TRIS y cuando yo quiero leer lo hago a través del POR fíjense que ahí tenemos la forma correspondiente que siempre en ese caso yo tengo que usar ese estado que me va a devolver esta macro para disparar una condición por ejemplo o para almacenarla dentro de un registro bueno habíamos mencionado lo del Open Drain el Open Drain es una opción muy útil porque me va a permitir fíjense yo tengo un microondor como puede ser un display por ejemplo y necesito comunicarme contra ese display puedo activar el Open Drain y entonces poner una resistencia de pull-up y hacer un driver en 5 volt entonces vamos a hacer nuestro laboratorio hasta acá alguien le quedó alguna pregunta bueno vamos a ver entonces vamos a hacer nuestro laboratorio y que tiene que ver con los puertos de entrada salida con los puertos Y entonces vamos a rever un poco la mecánica de la creación del proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un proyecto. Vamos a setear la familia PIC32. El dispositivo, recordemos que es el PIC32MX110F016B, que es el que viene en la plaque starter kit. Fíjense, tenemos nuestro programador ya instalado y entonces lo ha detectado. Seteamos el PIC3. Picamos en siguiente. Vamos a colocar el compilador. Fíjense, yo tengo las tres versiones en realidad instaladas. Esto era, anteriormente existía el C32. Este fue el XC32 el primero y este es uno de los últimos. Yo siempre digo uno de los últimos porque no sé si por ahí Microchip en esta semana ha subido una versión nueva. Y entonces vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a ubicarlo. Siempre hay que crear una carpetilla. Vamos a crearlo. Así logramos PJT32 online 2. Y allí dentro vamos a crear nuestro proyecto. Proyecto IO. Finalizamos. Y allí entonces recuerden que tenemos que crear nuestro archivo. Entonces generalmente vamos a ir a New, Others. Y dentro de Others vamos a ir a Microchip embebido. Y dentro de este vamos a ir al que dice C32. Bueno, ahí tenemos el main. Le damos el nombre de main. Y ya tenemos nuestra preforma armada. Recuerden que en la preforma que nosotros tenemos vamos a modificar aquí para poner XC. Que es el nuevo formato. Es decir, esto que está acá me está incluyendo un archivo de cabecera. Un archivo header. Y yo pregunto. A esto que tenemos aquí. ¿Qué le faltaría? A ver quién contesta. Levante la mano. ¿Quién sabe qué hay que agregar allí? Sí. David, Brian, ¿me escuchás? Sí. ¿Pelib? Sí, muy bien. El Pelib. Exactamente. ¿Y qué tenía la librería Pelib? Tenía la librería de periféricos. Exactamente. Ahí adentro están todos los periféricos, la inclusión de todos los periféricos, ¿sí? Correcto, caballero. Estaba estrellando, ¿viste? Me parece perfecto. ¿Te llegó la placa? Sí. Sí, sí, la tengo acá. Ok. Bueno, entonces vamos a agregar allí la pelib. Fíjense cómo la ayuda nos va asistiendo. Y nos permite abreviar el tiempo de escritura. Y entonces, ¿cómo hacíamos el setting de los bits de configuración? ¿Alguien se acuerda dónde teníamos que picar el setting de bits de configuración, excepto Browin? Que, David, no conteste que vos ya contestaste. A ver el resto. Tenemos 17 alumnos. Sí, Pablo. Pablo, ¿me copiás? Sí, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Dónde teníamos que ir para setear los fusiles de configuración? Tenés que ir al menú Windows, Big Memory Views y Confidencia. Perfecto. Bueno. Muy bien. Bueno. Perfecto, Pablo. Muy atento. Ya tenemos dos que han estudiado. Vamos a ver qué pasa con el resto. Recuerden que estos fusibles que tenemos aquí, yo los tengo que ir habilitando o no, según la necesidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este bit que está aquí, ¿qué es lo que me permite hacer? ¿Quién sabe qué es lo que hace ese bit que está allí? ¿Sí? Ahí me parece que hicieron agua. Bueno, recuerden que nosotros podíamos... Esto tiene el microcontrador, recuerden que tiene lo que llamamos un Peripherical Pin Select, que básicamente es como un multiplexor que me permite direccionar ciertos periféricos, excepto el conversor analógico digital y el I²C. El resto de los periféricos pueden entrar o salir por cualquiera de los 16 pines que controle el Peripherical Pin Select en este encapsulado DIP 28, porque los encapsulados de 44 pines lo que hacen es permitirme multiplexar entre 26 patitas, pero acá solamente tenemos 16 pines. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, por dónde sale la USAR o por dónde sale, no sé, el modulador de ancho de pulso o por dónde vamos a entrar al módulo captura comparación o por dónde va a salir la USAR o el SPI. Ese tipo de cosas yo lo voy a declarar en el Peripherical Pin Select. Lo que va a ocurrir aquí es que lo que nos pide es si nosotros vamos a configurar una sola vez, es decir, el Peripherical Pin Select solamente se va a usar al principio, o si en el código en pleno funcionamiento vamos a reconfigurar y hacer, por ejemplo, no sé, en la patita 2 tenía el PWM y por ahí quiero que salga la USAR. Normalmente, como eso no es algo que sea un estándar en los desarrollos, lo convencional es que el Peripherical Pin Select se setea al principio, es decir, cuando uno configura cada uno de los módulos, determina por dónde va a salir y eso es intocable, ya que no hay forma de que os puedas mover, remover tu hardware, excepto que quisieran hacer algún shaking raro, lo que normalmente uno hace, entonces, ¿qué es? Deja habilitado esta vía para que se reconfigure una sola vez, es decir, esto lo dejas en ON y va una sola vez. Después, no tenemos USB en este, por lo tanto, estos dos bits los colocamos en OFF. Bueno, en este caso tendríamos que setear el divisor, ¿sí? Y el multiplicador del PLL, el divisor de entrada, el divisor de salida y el multiplicador, pero siempre y cuando yo esté usando el PLL, pero en este caso vamos a usar el FRC. ¿Y qué ocurre con estos bits? Pueden quedar en cualquier estado, porque en realidad no me van a afectar, porque yo estoy usando el FRC a secas. Distinto es si yo usar el FRC con el PLL. Lo que pasa es que ATENDY, cuando activamos el PLL, como aumenta la velocidad de procesamiento, también aumenta el consumo. Y como en este caso la placa la estamos alimentando desde el programador, ¿sí? Y tenemos el puerto USB que en teoría como máximo soporta unos 100 mA, digamos que no es estrictamente necesario porque estamos haciendo check-ins, ¿sí? Entonces como estamos testeando el funcionamiento, como que no tiene mucho sentido. Tampoco tiene sentido que uno habilite el oscilador secundario, tampoco que habilitemos el switch para poder cambiar entre el oscilador primario, si, externo y el interno, porque de hecho el externo no lo estamos usando, tampoco, es decir, usamos el oscilador primario, no vamos a sacar el pin, ¿sí? Hacia afuera, es decir, el oscilador no lo vamos a sacar hacia afuera. Ahora, ¿qué va a pasar con el divisor? ¿A qué velocidad van a trabajar básicamente los periféricos internos? Bueno, acá puedo colocarle el divisor por uno, porque, y trabajar entonces a la misma frecuencia, pues estamos a 8 MHz. El divisor por uno lo puedo dejar inclusive si estuviera a 20 MHz, ya cuando escalo por encima de los 20 MHz, ya allí no conviene, generalmente cuando uno pone el PLL para llegar a tasas altas de transferencia, allí sí conviene colocar el divisor de frecuencia para no pasar de roca a los periféricos, y entonces que funcione mal. Recordemos que también tenemos el switch que me permite activar el monitor de la falla de clock, y entonces, en este caso, lo vamos a tener deshabilitado, es decir, que no va a estar funcionando, y el white top lo vamos a tener apagado, porque el white top no tiene sentido afilitarlo en fase de desarrollo. Uno lo habilita cuando ya terminó el producto, que ya sabe que funciona, y entonces si quiere darle más rigidez al sistema para que no quede colgado en un lazo eterno, activa el white top y coloca en puntos estratégicos la instrucción o la macro de borrado del white top. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿qué era la interfaz JTAG? ¿Alguien se acuerda que era la interfaz JTAG? ¿Sí? ¿Xavi? ¿Xavi, no tenés micrófono? Ah, no tengo micrófono. Muy bien, la interfaz de programación. Recuerden que es una interfaz de programación, que es general, ¿sí? ¿Qué pasa? Como vamos a usar el JTAG hay que deshabilitarlo. Recuerden que esto hay que deshabilitarlo, ¿sí? Y entonces, vamos a usar el ICCP y en la placa, esto es muy importante, el ICCP está puesto en el PG3. Y, bueno, no vamos a sacar la protección de memoria, la vamos a tener en off el área de boot, como no usamos bootloader, en este caso tampoco, y el code protect tampoco, ¿sí? Bueno, y ahora entonces, ¿qué hago? ¿Cómo pasaba yo el código? ¿Alguien se acuerda que tengo que apretar para que me genere el código equivalente para cargar los fusibles en C? ¿Jesús? Sí, bueno, hola, ¿me escuchás? Sí, sí. Bueno, una vez que tenemos configurado todo, solamente apretamos el generar el código fuente y nos aparecía el código con toda la configuración que hicimos. Exactamente. Muy bien. Atento. Entonces, ahora lo que hago es directamente venir y copiar todo lo que necesito para transferirlo directamente a mi código C. Vengo aquí, entonces copiamos las directivas pragma. Esto que estamos haciendo nosotros acá, antes había que hacerlo a manopla, ¿sí? Esto es algo que ha incorporado las últimas versiones del MPLABX. Al principio no estaba esta opción disponible. Cuando esto estaba en versión beta, mientras estuvo en versión beta, esto no estuvo disponible y la verdad que ha sido una gran herramienta porque comprimió bastante el código. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es básicamente un ejercicio que me va a permitir incorporar entradas y salidas para acelerar un poco la marcha. Vamos a levantar esto. Yo ahora se los hice. Fíjense, allí lo tenemos. Vamos a cerrar este. Y entonces, aquí tenemos el código. Es decir, estos son los fusiles de configuración. Una de las directivas que tenemos que incorporar es esta, que me permite setear cuál va a ser la frecuencia del sistema. ¿Sí? Eso se hace definiendo el cifre para informarle a la librería P-Lib cuál va a ser nuestra frecuencia de operación. En este caso, vamos a estar nosotros en 8 MHz. Ya sé, colocando esto. Define. es una directiva SIS-FREC y a partir de allí entonces dentro del main lo primero que vamos a hacer es poner en la placa de entrenamiento nosotros tenemos dos pulsadores. Vamos a a verlo un instante con la cámara. ¿Sí? 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 entonces tenemos los dos pulsadores que están conectados, uno al RB7 y el otro al RB2. Y fíjense que en la parte superior tenemos cuatro LED que están conectados a cuatro salidas que son RB12, 13, 14 y 15. Esas serían las, es decir, que las entradas las tenemos en RB2, RB7, RB12, 13, 14 y 15. Eso lo vamos a setear dentro de nuestro código. Y lo que vamos a hacer es, en primera instancia, como yo no sé en qué estado está el puerto B, lo primero que tengo que hacer es ponerlo a cero. Y a partir de allí, entonces vamos a configurar el puerto. Para eso tenemos una macro que me permite setear salidas y otra macro que me permite setear entradas. Estas macros están disponibles dentro de lo que es el gel, vamos a mostrarlo. Recuerden que en la placa, en el compilador, hay un gel, yo tengo hecho el acceso directo aquí, pero les voy a recordar dónde está el gel. Vamos a ir hacia C. Y dentro de C vamos a ir archivos de programa, vamos a ir hacia Microchip. En Microchip tenemos XC32, versión 1.11 y dentro de esta versión 1.11 van a ir a Docs. Y dentro de Docs tienen este que que está acá es el gel para los fusibles de configuración. Y este que está acá es el gel de la librería de periféricos. Yo lo que generalmente hago sobre los gel es colocar un acceso directo, porque uno lo usa constantemente el gel. Es imposible que uno se acuerde todas las macros de memoria, porque tienen nombres bastante largos. Y si uno hace doble clic, se abre y vas hacia los puertos. Ahí tienen las funciones de los puertos, para configurar el puerto. Y después tenemos las macros que están más abajo. Fíjense, ahí están todas las macros. Las macros me van a permitir habilitar las interrupciones por cambio. Habilitar después, por ejemplo, el pull up. La macro para habilitar el pull up de la interrupción por cambio, dependiendo del pin. Y después vamos a tener la deshabilitación, la macro para deshabilitar la interrupción por cambio, es decir, por cambio estado. Las macros para habilitar la interrupción y el nivel de prioridad. y deshabilitar las prioridades. Y después vamos a tener las macros para lo que van a ser los seteos. de decir, si por ejemplo un puerto va a trabajar como entrada, o va a trabajar como entrada digital, o salida digital, etc. Y fíjense que siempre van a tener, es decir, ejemplos y demás que vienen por lo general al final, si, van a tener un ejemplo de todo lo que tiene que ver con la parte de puertos, ¿no? Bueno, en esas macros van a encontrar la siguiente macro, que es la que me permite, macro para configurar el port, acá pongo la palabrita del port, setear tal pin como salida digital. Entonces, yo voy a setear con esto que tengo aquí, ¿si? El pin B12, el B13, el B14 y el 15, lo vamos a estar seteando como salida, que son obviamente los cuatro LEDs. Y con la función port setpin digital in, le vamos a poner, le vamos a pasar el puerto, ¿ven? y o port B, y le vamos a configurar el bit2 y el bit7. Es decir, que tanto el bit2 como el bit7 me van a quedar como entradas y estos me van a quedar como salida. Atenti porque acá hay que respetar a rajatabla lo que está con mayúscula y lo que está con minúscula, porque es fundamental, ya que, si no, después la macro no funciona. Eso me permite a mí configurar los puertos como entrada y como salida. Entonces, si uno quisiera consultar, por ejemplo, en mayor detalle la macro, porque a veces le puede pasar que el gel queda desactualizado frente, ¿si? a la última versión del compilador que uno tiene. Eso ha pasado con microchip y pasa más de una vez. Entonces, uno puede venir directamente a la peli.h, la marcamos así y navegamos hasta la declaración. Allí la tenemos. Y dentro de esta, fíjense, recuerden que acá están todos los periféricos. Vamos a ir hacia la de los puertos, ports. Y dentro de los ports, vamos a tener, ¿si? Fíjense, todas las etiquetas que generalmente se usan. Una cosa que tienen que ver es lo siguiente. Lo que a mí me aparece en celeste, es lo que está habilitado para esta versión del microcontrolador. Porque lo que les va a pasar es que generalmente los archivos de cabecera son genéricos para todas las familias de micros. Entonces, lo que a mí me interesa, el microcontrolador que a mí me interesa, cuando yo abro matcticamente el Empilab X, identifica, mira, cuál es el microcontrolador que está seteado y en función de eso, a través de, bueno, obviamente las directivas que van guiando al compilador, se nos declara con color celeste, las etiquetas que podés usar. Fíjense que acá tienen para configurar el pull up, ¿si? Para configurar lo que va a ser la habilitación de las distintas funciones para interrupción por cambio. En el port, después van a tener la directiva que va a permitir configurar, bueno, esas interrupciones, deshabilitarlas, ¿si? Y más adelante vamos a tener la de los puertos, deshabilitamos todo. Y aquí tenemos la de los puertos, fíjense que acá está la función que me permite setear, ¿si? Un puerto, ¿ven? Esta función, port, set, pin, digital, in, me permite setear qué puertos van a hacer a trabajar como entrada, ¿si? Y como entrada digital, si uno mira, más abajo tiene la misma función, pero para setearlos como salidas. Y después más abajo tenemos para setear qué pines van a trabajar como entrada analógica, y qué pines van a trabajar como salida analógica. Ojo, esto es siempre cuando el microcontrolador, que en este caso tengamos, tenga un DAC incorporado. No todos los PIC32 traen un DAC incorporado. Entonces, una vez que uno ha configurado, ya qué es entrada y qué es salida, a partir de allí, entonces, nos encerramos en un while 1, si esto se va a repetir indefinidamente, y lo que hacemos, que esto es fundamental en todo código C. Acá es donde va a girar el código C. Todo programa tiene que tener un while infinito. ¿Qué pasa si yo escribo el código y no le pongo un while infinito? Cuando el micro termina de hacer todo lo que vos le pediste y llega al final de la función main, le entrega el control a la rutina de room time. La rutina de room time es una función que se graba y que es invisible al programador en el mismo proceso de programación, y que es la encargada de segmentar la memoria RAM, es decir, dónde empieza y dónde termina cada área de la memoria RAM, crear un espacio para almacenar allí las variables del sistema, crear un espacio para almacenar allí los retornos de las distintas funciones, se crea también un espacio para lo que es la pila de las interrupciones, es decir, eso no se puede sacar, eso nos quita algo de memoria, de la memoria disponible que tiene el micro, para sectorizar esa memoria y dejarla para que pueda funcionar correctamente después nuestro código. El room time existe desde que existe el empilado C18, es decir, cuando se hizo el primer compilador C18, Microchip creó unas rutinitas que se llamaban CTR sub cero, que esas rutinitas son justamente las rutinas del room time, y son las que luego le entregan el control una vez que se inicializó toda la memoria, se particionó, le entregan, se deshabilitan las interrupciones, le entregan el control a la rutina principal, al main. ¿Y qué pasa? Cuando nuestro código principal termina, le devuelve el control al room time, y el room time ejecuta una función que se llama exit, que lo que hace es encerrar al microcontrolador en modo sleep, es decir, lo encierra en un bucle que lo manda a dormir, y entonces el micro queda sin actividad. Entonces, si vos no hicieras un while 1, lo que pasaría es que tu código correría, y cuando llegue acá al final del main, se iría a dormir, y solamente se despertaría si lo reseteas. Por lo tanto, si no vas a trabajar de esa forma, y vas a estar trabajando siempre en un lazo infinito, donde el micro siempre está trabajando, tiene que existir este while 1, y dentro, en este caso, lo que nosotros hacemos es, con un if, checamos, ¿sí? ¿Cuál es el estado que va a tener RB2 donde tenemos el pulsador? Fíjense que estamos mirando, en este caso, del por B, el bit 2. Esto se puede poner como por B bits punto RB2, ¿sí? O se usa también el guión bajo RB2, y entonces acá preguntamos si es igual al estado lógico 1. Si es igual al estado lógico 1, entonces lo que hacemos es, básicamente, poner en 1, también, lo que sería el por B bits punto RB2, en vez de usar eso, usamos la macro LATB12, en tal caso, si no, ponemos en 0 ese bit, y lo mismo hacemos, ¿sí? En el caso de que se haya activado el RB7. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? A ver, hacemos un paneo rápido. bien, entonces, si todos se han escrito ya el código, lo que vamos a hacer es compilarlo, todos van a compilarlo, y lo van a cargar en el microcontrolador. Para compilarlo, solamente picamos aquí, ahora, si yo quiero compilar y almacenar en el micro, pico directamente este y compila y transfiere al Piki. Yo, por lo general, lo que hago es, primero compilo y después se lo paso al código, siempre para no quemar código de balde, es decir, el microcontrolador soporta unas 10.000 sobreescrituras, en teoría son 100.000, pero eso es cierto cuando uno tiene 20 o 25 grados. Como generalmente cuando estamos trabajando en verano, hace muchísimo calor, entonces, esa cantidad de sobreescrituras cae, y cae exponencialmente, entonces, lo normal es que pueda sobreescribir unas 10.000 veces, y entonces, si yo estoy en cada prueba y cada error que voy a estar depurando, programando de balde, como que estoy quemando al micro sin sentido. Y ahora, entonces, que estoy seguro, igual, cuando pulso bajar el código del primero, va a recompilar y después baja el código, ven, ahí se está conectando al programador, y y ahora entonces va a empezar a bajarle el código. Fíjense, ya bajo el código, una advertencia, porque, bueno, esto ya lo tenía armado, ustedes lo que van a tener que hacer ahora en este paso, una vez que que les ha compilado, les ha compilado perfecto y han bajado el código sin problema, les va a aparecer un cartelito rojo donde les va a decir mire que tiene que activar la alimentación de su programador. Entonces, lo que uno tiene que hacer es pican aquí, si pican sobre el proyecto para que se marque, van a ir a propiedades del proyecto, y entonces le vamos a activar al programador, venimos aquí donde está el PICY3 y vamos a venir a Power y hay que picar acá donde dice Power Target Circuit desde el PICY3, es decir, que él alimente el circuito desde el propio PICY3. y entonces en ese caso el circuito bueno, básicamente debería estar funcionando si pulsa vamos a mostrarlo con la camarita fíjense, ahí se ve bien capturamos uno y otro pulsador prendemos soltamos se apaga lo mismo pasa de este otro lado ¿alguno no le anduvo el código? Jesús Sí, ¿me podrías subir un poquito el código? porque quería ver la configuración del sí, ahí Jesús ahí está ahí está gracias ok ¿alguien más? a ver, acá tenemos Diego Chocobar decime Diego ¿me copias? Una consulta Ero Sí en la primera configuración en donde estamos configurando como salida el BIT12, 13, 14, 15 Sí Da igual si antes de poner BIT y un bajo 12 ponemos IO port y un bajo B coma y recién todo lo demás ¿dónde pones? Ah, vos decís si en vez de este pones este es lo mismo el orden de los factores en este caso no altera el producto si en vez de esta macro pones esta acá arriba y después la otra la pones abajo es lo mismo No, mi pregunta es en la primer macro ¿verdad? Sí, en la primer macro en esta Sí, ¿por qué no ponemos IO port y un bajo B? Ah, no, porque lo estoy usando porque acá esta es una función predefinida y esta es una macro predefinida Ah, la macro usa la palabrita M ves que no es una no es una función sino es una macro esto por eso tiene la M pero también tenés las funciones para el control de puertos hay una macro que te permite configurar el puerto como entrada digital y tenés una función también ¿se entiende? y tenés también una macro para salidas digitales y una función para salidas digitales yo puse una de cada para que ustedes pudieran ver que se puso la macro para entradas es igual que esto pero IN dice ¿se entiende? y la función para puertos es igual que esto nada más que dice OUT ¿se entendió? ok muy bien gracias ¿alguien más? a ver ahí me quedó un micrófono abierto ¿quién es? acá está Jesús y bueno ¿a quién no a quién no le anduvo el código? a ver no me ando el micrófono ¿esto de quién es? Juan Juan Pablo ¿hasta qué punto se justifique el uso de una macro para que configuran ahí es más grande el código generado no claro Juan Pablo pasa pasa lo siguiente la macro lo que hace es simplificarte no te agrega más código que el mismo que vos agregarías si tenés que desconfigurar los ANSEL ¿sí? si tenés que setear los ANSEL si tenés que deshabilitar el comparador los comparadores analógicos si tenés que deshabilitar la unidad CMTU que es la unidad para el control del touch es decir pasan varias cosas estos micros tienen este micro específicamente tiene bien equipado con unidad en touch es decir la capacidad de teclado sensible al tacto que es hace que eso quede configurado como entradas analógicas la mayoría de los puertos asignados al puerto B están afectados por el en touch entonces tendrías que entrar y desactivar la función en touch tendrías que cargar el registro de control del touch y deshabilitarlo tendrías que cargar el registro del PCFG del conversor AD se entiende y habilitarlo para que quede todo como puerto de entrada salida digital se entiende tendrías que desconfigurar también entrar al control del comparador y deshabilitar poner en off el comparador entonces que pasa en vez de hacer todos esos pasos si usas la macro que la macro lo que hace es simplificar todo eso es decir la macro es ni más ni menos que una función si que hace lo mismo que vos harías con todos esos pasos y está hecha por microchip y tiene obviamente la máxima prestancia la máxima relación de compresión que se puede obtener se entiende entonces en estos micros la pregunta no es si que me ocupa menos código sino que es mejor o más operativo desde el punto de vista de la programación porque estos micros trabajan a una hipervelocidad y ya de por sí el código que va a generar tanto la macro como la que podría generar vos generalmente es casi el mismo no ganas nada al contrario lo que vos es decir no perdés nada lo que ganás es simplicidad en el código esto te permite simplificar los pasos que vas a revisar ¿se entendió esto? bueno a todos les anduvo ya esto nadie más quedó con problemas bueno bien doy por hecho entonces de que ya a todos les anduvo el código este código es demasiado sencillo vamos a a ver Jesús sí decime sí a mí me salta un error cuando quiero ejecutarlo me pone file to file to get device it file to get ah que falla el dispositivo cuando lo programas no sé entonces que podrás hacer así una cosa desconectar el piki 3 y volverlo a reconectar volvelo a conectar y volver a intentar la reprogramación porque a veces pasa eso con el piki 3 no me volvió a saltar el mismo error y si lo cambias de puerto a ver y una vez que lo cambiaste de puerto tenés que ir a propiedades sí y que te lo vea sí ahí lo veo le pongo a clicar sí y volví a intentar a ver probando ahí está grabando programando no me volvió a saltar el mismo error no sé y tenés habilitado espera y tenés habilitado en propiedades del proyecto en el programador tenés habilitado la alimentación sí sí tengo que que me alimenten sí sí el piki 3 no que te lo que te lo alimente ajá exacto está así a ver estoy pensando posibilidades déjame pensar escúchame en los bits de configuración en los bits de configuración el IC enable cell lo tenés así como IC CP PGX3 a ver en el IC sí 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 también lo tengo así y tu piki 3 no hay problema si no no sé estaba pensando si lo conectado bien a la placa ¿cómo? ¿ya lo usaste antes el piki 3? no es la primera vez que lo estoy usando no tenés como chequearlo contra otra placa bueno después tendrías que chequearlo contra otra aplicación y ver que por ahí no tengas un problema allí en el piki 3 no se me ocurre ahora ¿qué puede ser? tenés bien conectado el ICS el el ICS el pelo tenés bien conectado es decir el piki 3 lo conectaste bien al conector yo te voy a mostrar desde acá tengo o sea me configuré todo de acuerdo al no no pero te fijaste en los pines y te fijaste que este coincido de la punta con lo que sería el master clear claro master clear todo si eso está bien supuestamente lo conecté bien supuestamente pero bueno no sé después lo retoco un poco y no importa si no sigamos bueno bueno ok bien estas cosas pueden pasar habría que ver allí qué es lo que qué es lo que le anduvo mal a él el resto a todos les anduvo sin problema bueno lo que vamos a hacer ahora es hacer otro ejercicio más pero ya lo que vamos a hacer es ahora todos los pulsadores van a tener a su vez un rebote lo que nosotros decimos fue simplemente leer el estado y enviarlo y tendríamos que tener como allí algún antirebote entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente crear un programa para evitar los rebotes y eso lo vamos a hacer justamente creando una modificación sobre lo que tenemos y que nos permita activar es decir pulso y prende el el led y vuelvo a pulsar y lo apago es decir lo hacemos funcionar como un toggle al al port entonces para hacer eso en el mismo código que tenemos si o podemos crear otro si vamos a crear otro lo hacemos de la siguiente forma pico acá salvar como picamos en en file vamos a ir a salvar como lo vamos a guardar en la misma carpeta de nuestro proyecto pero ahora con el nombre main2.c lo guardamos de esta forma es decir que lo que hemos guardado es el mismo programa fíjense que ha cambiado de nombre main2 y esto es muy importante cuando uno hace esto que tiene más de un main generalmente cuando trabajamos que tenemos un proyecto uno siempre va creando nuevas instancias en la medida que que va creciendo en el código y va dejando las anteriores para si trastabilizasen al poder volver a la versión anterior lo que vamos a hacer aquí es quitar este para eso con botón derecho vengo y lo remuevo del proyecto remove y nuevamente volvemos a soft file y lo adicionamos adicionamos un ítem existente una vez que lo muestra picamos en el nuevo main y entonces ahora ya podemos empezar a trabajar porque cuando compilemos va a poder compilar esta nueva instancia que tenemos y lo que vamos a hacer ahora es modificar el código y entonces vamos creamos un bloque dentro del if y lo que vamos a hacer es nuevamente guión bajo lat b 12 es igual ahora lo contrario a lo que tenía el lat b 12 es decir que allí estamos haciendo un toggle y entonces ahora nos vamos a llamar un delay vamos a crear una rutina de delay y a partir de allí vamos a meternos en un while el delay ese es para evitar el rebote de entrada generalmente cuando uno acciona el pulsador eso genera un rebote mecánico y entonces ese rebote mecánico hace que entre más de un pulso y entonces de esa forma con la invocación de este delay nosotros matamos ese pulso y aquí vamos a crear entonces un while donde vamos a estar mirando qué es lo que pasa con rb2 y mientras rb2 sea igual a 1 nos quedamos parados allí y entonces luego salimos con otro delay igual al de entrada justamente para evitar el rebote de salida esta misma estructura la vamos a escribir aquí y y entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una función delay previamente la vamos a tener que declarar vamos a ponerle la llave entonces de esta forma qué es lo que pasa acá chequeamos si se pulsó rb2 y si está en 1 tomamos lo que haga en la b12 y le ponemos el estado contrario hacemos un delay y volvemos a ver qué es lo que pasa con rb2 teóricamente ya el rebote ya pasó y entonces si sí en 1 significa que luz de en cuanto suelta generamos un delay de salida para absorber de antirrebote también esto hace de antirrebote de salida y entonces el sistema vuelve a esperar que esté en 1 y ahí chequearíamos entonces luego el otro pulsador vamos a declarar nuestra función prototipo en este caso la función prototipo no nos va a devolver nada por lo tanto va a ser del tipo void lleva el nombre de delay y le vamos a pasar un parámetro que lo vamos a declarar como un signet int y vamos a llamar la time por el tiempo y vamos a crear un ciclo FOR, vamos primero a declarar una variable también del tipo INT, vamos a llamarla I, entonces creamos acá el ciclo FOR, FOR I, vamos a arrancarla en 0, este va a ser I menor a TIME, I más más, y entonces aquí dentro tenemos la macro, no, no tenemos macro NOP, vamos a tener que hacerla distinto, vamos a crear otro FOR, donde vamos a poner a I y a T, arranque en 0, T menor a 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 50 E más más y y más Este es como. Gracias. Vamos a compilarla. Gracias. 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 Delay. Nos traemos ahí el punticoma. Nos falta un punticoma y por acá debe haber faltado otro punticoma. Vamos a recompilarla nuevamente. Vamos a recompilarla nuevamente. Bien. Y bajamos el código ahora. Ahí se está conectando nuestro programador. listo. 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 vamos entonces a poderlover funcionar. listo. listo. vamos entonces a poderlover funcionar. entonces la idea de esto es que tenemos un touch. fíjense. y ahí quedó prendido. y damos un touch. un poquito. un poquito. se lo apaga. un touch. lo enciende. fíjense que. si necesitan. todo depende del delay que uno tenga. si uno quiere. más delay puede. ampliar este número. este. este delay que nosotros hemos hecho. es un delay pura y exclusivamente por software. ¿no? porque. aquí está la función de delay. un delay. que nos ha permitido crear. ese retardo de tiempo. este. y. si. eh. si lo quisiera. tener un delay. más acertado. tendría que usar. un timer. que es lo que. vamos a ver. en la próxima clase. temporizador. vamos a ver. entonces. también. cómo funciona. el. el timer. y. cuántos timers. tenemos. adentro. del P32. porque. una de las cosas. una de las características. que tiene. distinto. P32. y el compilador. XC32. frente. a. los otros compiladores. convencionales. de microchip. es que no tiene. embebida. la función. delay. uno la tiene que armar. y eso es porque. eh. tiene. tantos recursos. de temporización. el micro adentro. que. generalmente. lo usual. es usar. en vez de. un delay. hecho por software. como usamos nosotros. ahora. un delay. hecho por hardware. se crea lo que se llama. un reloj. y entonces. usas. ese reloj. justamente. para. eh. crear. tu temporización. que. el delay. que uno. ha hecho. en función. de una rutina. todos. pudieron hacer. el programita. este. alguno. no. a ver. eh. a ver. a ver. en. no. no generé. eh. ninguna. eh. otra. librería. no he agregado. ninguna librería. así que. eh. debes tener un error. en el código. pero. eh. fijate. de haber declarado. tu función. porque por ahí. no declaras. la función. la función. atentic. cuando van a usar el delay. porque. tienen que haber declarado. la función. de un prototipo. acá arriba. a continuación. de la declaración. la función prototipo del main. ¿no? tienen que colocar la función prototipo de ustedes acá. porque si no. no les va a funcionar. es decir. les va a saltar. que falta el prototipo de esa función. les va a saltar un error. por favor. este. a ver. a ver. a quién no. a ver. les anduvo a todos. o hay alguien que. tuvo algún problema. eh. jesús de cime. eh. si. el problema era que. tenía una patita de soldada. eso. el pez. bueno. bárbaro. bueno. bárbaro. ¿te anduvo bien este programa? ¿lo pudiste cargar? si. ya lo cargué. ya. ya está andando. ok. y. chocobar. ¿me escuchás? si. una sola consulta. si. me anduvo bien el programa. mi consulta es que existe ya una. función definida. en anteriores compiladores. delay. en bajo. milisegundo. ya. claro. no. no tiene. normalmente en el xc16. o lo que antes era el empire up c30. eh. y en hitech. o lo que es ahora xc8. existe el guion bajo guion bajo delay guion bajo ms. eh. después tenés guion bajo guion bajo delay guion bajo us. que vienen bebidas. en este caso no. el xc32 no lo tiene. es por las razones que lo daba ahora. estos vienen con tantos timers internos. que lo usual. que lo usual. es que la temporización la generes. a partir del uso. del. del hardware. es decir. se setea. un timer. para que funcione internamente. pues. pensar que tienen como cinco o seis timers. dependiendo. el microcontrolador. entonces usas. un timer. conectado internamente. con el prescaler. conectado. de forma tal que. que el tipo. eh. cree un tiempo. es decir. se desborde cada tanto. y entonces. eso. te genera. una interrupción. . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.